Hablando sobre cronotipos. ¿Qué son los cronotipos? Para hablar de cronotipos hay que empezar por los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son cambios a lo largo del día en diversas funciones biológicas como el ciclo sueño-vigilia, la temperatura corporal, la secreción de hormonas, la ingesta de alimentos, entre otros procesos, los cuales son dirigidos por un reloj central en el cerebro llamado núcleo supraquiasmático. Este se ajusta diariamente con los ciclos de luz y oscuridad e influye en las preferencias del horario para dormir. La base de los ritmos circadianos en cada célula son un grupo de genes de reloj circadiano que coordinan muchas de las funciones a nivel molecular. ¿Qué es un cronotipo? Bien, en humanos la ritmicidad circadiana del ciclo de sueño-vigilia se muestra de diversas maneras a lo que se conoce como cronotipos. El cronotipo matutino corresponde a las personas que, de manera natural, están despiertas desde muy temprano y también van a la cama poco después de anochecer. El cronotipo vespertino corresponde a las personas que se levantan tarde y están despiertos hasta altas horas de la noche o madrugada. Y los del tipo regular, que son intermedios entre matutinos y vespertinos. El cronotipo tiene diversas causas, principalmente en qué tan rápido o lento es el ritmo circadiano propio si se observara en un ambiente constante. También puede depender de la edad y condición de salud. Ahora hablaremos sobre las diferencias entre cronotipos. Casi el 60% de la población estudiada presenta un cronotipo intermedio y el otro 40% se encuentra entre los otros dos cronotipos. El tipo vespertino difiere del matutino por presentar menor cantidad de melatonina durante la noche, una hormona producida por la glándula pineal que influye en el sueño. Los individuos matutinos y vespertinos también difieren en la hora de mayor activación mental y física. El tipo matutino despierta temprano con un pico de actividad física en la primera parte de la mañana, a diferencia del vespertino que tiene el mejor rendimiento durante la segunda mitad del día. El cronotipo también influye en las actitudes, el estilo de vida, función cognitiva, actividad física y en las relaciones personales. Ahora hablaremos sobre la influencia del género y la edad en el cronotipo. Los factores individuales y ambientales determinan el cronotipo de una persona. El cronotipo también puede cambiar con la edad y aparentemente está relacionada con el género. En adultos jóvenes el tipo vespertino predomina en hombres y el tipo matutino predomina en mujeres, pero esta diferencia desaparece en la menopausia durante la vejez, lo cual puede darse por cambios en la secreción de hormonas. Usualmente en niños y adolescentes se está más orientado a la mañana, pero en adultos jóvenes esta orientación cambia a la noche. Cronotipo y sueño. El cronotipo está asociado con diferencias en la calidad del sueño. El tipo vespertino suele tener dificultades para dormir y en las características del inicio y mantenimiento del sueño. Además, son más propensos a sufrir pesadillas e insomnio que los tipos matutinos. Esta condición se ha visto en niños a partir de los 6 años y durante la adolescencia. Relación entre cronotipo y síntesis de melatonina. La producción de melatonina pineal está sincronizada por el eloxircadiano y por la luz ambiental. Una alteración de los patrones naturales de iluminación puede alterar el ritmo de melatonina y con ello provocar una privación de sueño y dificultad para dormir. La secreción de melatonina de la glándula pineal en el cerebro aumenta al principio de la oscuridad en la noche y su máxima concentración es aproximadamente tres veces más de las que hay en el día. Los tipos matutinos tienen un pico de melatonina adelantado cerca de tres horas al que muestran los vespertinos. Un ejemplo de esto es el jet lag social, una condición en la que el cronotipo propio no es compatible con el horario laboral o el horario social. Esto puede llegar a facilitar el desarrollo de problemas metabólicos asociados a la obesidad y diabetes. Por ello es necesario tomar en cuenta, tomar buenos hábitos de horario de sueño y que el entorno social vaya acorde a nuestro cronotipo. Si es posible, lo ministro suscríbeho para tener dadas Gracias por ver el video.